En Mandillú dos cambios, Medrán por Alves, Beninca desde el comienzo por Marinelli, o Bulgen por Ábalos, Koenig por Zárate en Talleres. Julio César Franco con la marca de Barrios. Hay dos Barrios y dos Arsenio Benítez, en uno y otro, viene al centro. ¡Restelí gol! ¡Gol! ¡Gol de Mandillú de Corrientes! José Luis, Restel y el santafesino que repite lo de la cancha de Boca, siete días atrás. Mandillú de Corrientes, uno. Talleres de Córdoba, cero. Artal, Ramos, 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 mano penal. Mano de Kezman, penal para Mandillú de Corrientes. ¿Qué pega Pedro? Pedro. ¡Gol! 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 ¡De Mandillú de Corrientes, Pedro! ¡Barrios! Mandillú dos, Talleres de Córdoba, cero. Comienza el segundo tiempo en Corrientes. La victoria parcial de Mandillú sobre Talleres. Dos a cero. Martal, que queda a medias. Beninca, se ve el chiquito, se ve el Beninca. ¡Asá se da Duré! ¡Beninca, Beninca! ¡Pero por qué no se la dejaron al chiquito! La marca de Miguel sobre Manarino. Buscando a Boldrini, está habilitado Ariel Boldrini. La marca de Barrios, Boldrini, Boldrini. Pirduré, Beninca, Alvarenga. Ramos solo por el medio. Julio César Franco, si le pega de allí. ¡Franco! El centro que llega al área, sale Medrán. Roberto con los puños, le queda Manarino. Ribadero que le pega de lejos. Ribadero. ¡Ribadero! ¡Gol! De Talleres de Córdoba, golazo, ¿eh? Claudio, Ribadero. Mandillú de Corrientes, dos. Talleres de Córdoba, uno. ¡Qué justito le pegó el Córdoba ahí! ¡Sigue cerrado! ¡Oh! Irusta con las manos. Beninca que le queda chiquito, que gale de allí. Beninca, por arriba. Se pica. ¡Qué lejos! ¡Excelente remate de Barrios! Irusta. Va a reponer al Indio Morán. Buscando a Arsenio Benítez. ¡Vamos, Arsenio! Se acomoda el grandote. ¡Alvarenga, Alvarenga! La pelota que rebota en Kisman. El centro que sigue cerrado. ¡Oh! ¡Gol de Talleres! Lo cargaron a Medrán. Protesta todo Mandillú. Gol de Talleres de Córdoba, dos a dos. Con la mano la metió. Con un gol convertido. Con la mano, sobre la hora casi. Por el hombre de Talleres de Córdoba. Gol convertido, con la mano. Convalidado por Aníbal Hale. Ante el reclamo de todo corriente. El partido termina empatado aquí. Entre Mandillú y Talleres, dos a dos.